Así es gente, el día de hoy amigos tenemos una actualización de lo que serían los clanes de Free Fire Si, esos clanes que seguramente ya te habrás unido anteriormente Bueno, déjame decirte que pues en esta nueva versión o nueva actualización va a haber unos cambios bastante importantes Donde tenemos un evento de introducción, un evento de bienvenida sobre este nuevo sistema Ah caray, eso si me interesa eh Si amigos, el día de hoy vamos a estar viendo el nuevo sistema de lo que serían la guerra de clanes Y también pues, como se va a llamar y todo eso, porque la verdad que está muy interesante Ya que tenemos unos eventos con oro, también tenemos unos eventos donde te dan una skin de hombre gratis Si, una skin de hombre totalmente gratis, solamente por unirte a un clan y pues hacer algunas misiones Nah, no te lo creo Y también vamos a estar viendo pues otros eventos que la verdad pues, bueno, son eventos del mismo evento ¿no? Así que sin nada más que decirles amigos, vamos a ver este evento de la actualización de lo que serían los clanes de Free Fire Bueno, primeramente amigos me encuentro en lo que sería el apartado de clanes Aquí como pueden ver pues al parecer en esta nueva actualización o nueva versión amigos Va a haber algunos cambios donde supuestamente pues van a cambiar lo que serían los premios ¿no? También van a cambiar creo pues la apariencia y todo eso Bueno, déjenme decirles que pues también van a cambiar el nombre y pues se va a llamar como que honor de clan o algo así creo Pues la verdad que está muy pero muy curioso, así que pues vamos a ver qué tal ¿no? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo A ver, primeramente tenemos lo que serían pues los regalos de ahora, es decir los regalos que tenemos actualmente Ya que aquí tenemos pues 2000 de oro gratis, una comida de gato que pues siempre está ahí presente Un francotirador que no viene nada mal pero lamentablemente es por 6 días Mejor escúpeme en la cara wey si no me vas a dar nada 3000 de orito igualmente que no viene nada mal, otra comida de gato, 3 tickets de la look royal 4000 de oro, una comida de gato y una ametralladora que es por 6 días Tampoco, tampoco te emociones ya Bueno, lamentablemente estas armas pues son por días ¿no? Eso sí, la verdad que está muy triste Ya luego de eso si llegamos al nivel 4 de trabajo en equipo pues nos van a dar 5000 de orito Una comida de gato y pues otra arma como que un rifle curativo Pero lamentablemente amigos es por 6 días Lo podía matar Bueno, actualmente pues tenemos esos regalitos amigos La verdad que todavía no sé si realmente en esta nueva actualización de lo que serían los clanes Vayan a actualizar también estos regalitos y vayan a colocar algo mejor ¿no? Porque seguramente pues ya la gente se habrá aburrido de estos regalos La verdad, las cosas como son A ver, otra de las cosas que mucho se habla también sería sobre la tienda de guerra de clanes Aquí como pueden ver pues tenemos la tienda donde tenemos pues una tarjeta de cambio de nombre Bueno, lamentablemente cuesta diamantes así que pues... No, pues está muy simple ¿no? Ah, y pendejo Ya luego de eso tenemos lo que sería la fama con efecto También tenemos una Scar verde con efecto Una K47 con efecto Otra Scar con efecto Pero creo que esto no tiene atributo ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto Ya luego también tenemos la MP40 fiesta con efecto Y lo gratis tenemos pues ticket de la look royal Que esto se puede comprar como 10 ¿no? Creo que pues esto sería lo único bueno porque esto sería lo único gratis en esta tienda Muy malo siguiente Bueno, todavía no sé amigos si realmente van a actualizar la tienda Pues ustedes saben que queda pendiente lo que sería el emote de la bandera de guerra 2.0 También estaría pues la mochilita También faltaría creo que pues una katana Pues bueno, básicamente todo lo de la nueva actualización de guerra de clanes ¿no? Así que pues si va a haber actualización pues yo supongo que la tienda también lo van a actualizar A huevo que sí Bueno, aquí tenemos amigos la publicación que hizo Garena en otras regiones Sí, como ustedes saben pues en otras regiones se adelantan a nosotros Pero como pueden ver amigos aquí están haciendo un evento como que de introducción para la nueva actualización de la guerra de clanes Donde pues básicamente aquí te dan como una tarjeta de clasificación pues puntos de protección ¿no? Pues sí güey, no mames De hecho también tenemos este anuncio amigos que igualmente pues aquí nos dice como que va a haber una nueva actualización También nos dice que nos unamos a un clan porque va a haber como cositas gratis ¿Ah sí? Bueno, de hecho pues tenemos un evento sobre esto que la verdad pues está muy bueno ¿En serio? Bueno, aquí tenemos el primer evento amigos de lo que sería pues la introducción de guerra de clanes Básicamente pues aquí tenemos el evento de eliminación Donde por haber eliminado pues a 150 personas ya te estarían dando 2000 doritos Una tarjeta de salamaría por 24 horas Y una cajita o bueno, tres cajitas del MP40 con efecto ¿Qué sería este MP40 amigos? Que uuuuy, oye pues la verdad que no está nada mal ¿eh? Esto se atrae a las chicas Oye, no me vas a negar pero ese MP40 con efecto está muy bonito A huevo que sí A ver, bueno, de hecho pues este MP40 amigos creo que en la TAN había llegado con diamantes ¿no? Bueno, básicamente pues aquí te lo dan gratis De hecho tiene más dos de cargador y más uno de daño Ah, ya veo por qué lo dan gratis Pues está muy simple los atributos ¿no? Ah, y vendí Ya luego tenemos el siguiente evento amigos De lo que sería la introducción de clanes Donde aquí nos dan pues como que orito gratis Donde solamente por iniciar sesión un día O bueno, jugar una partida con un amigo Ya te estarían dando pues 1000 doritos Oye pues nada más eso La verdad que está muy simple este evento ¿eh? Ya luego tenemos el siguiente evento amigos Donde pues les había dicho en la imagen del principio Que te dan pues una tarjeta de puntos de protección para clasificatoria O para duelo de escuadras O también puedes escoger pues 3 tickets de la look royal ¿no? Eso ya depende de tu gusto Así que pues obviamente ya tú escoges cual quieres Bueno Obviamente este evento amigos todavía no está disponible la TAN Porque recuerden que siempre llega primero India A esas regiones pues primero como que le dan a probar Para ver si funciona y todo eso Así que seguramente la TAN le estará llegando pues En un par de semanas o días antes de la actualización ¿no? Como siempre Ya luego tenemos amigos lo que sería la tienda gratis De este nuevo evento Que la verdad pues me impresionó muchísimo Porque si te unes a un clan ahorita mismo Pues te dan acceso a una tienda gratis Donde puedes escoger cualquier cosita Y también puedes hacer giros para poder llevarte una skin de hombre gratis El diablo Bueno amigos ya me encuentro aquí dentro del evento Aquí como pueden ver pues nos aparece como una introducción De cómo jugar este evento Nos dice que puedes hacer giros También pues ayudamos a nuestro clan como que a posicionarnos También podemos hacer pues multiplicar los giros Y ya luego de hacer los giros pues me acabo de dar cuenta Que después de una hora te dan un giro gratis ¡Anota eso! ¡Anota eso! Ya luego de ahí también tenemos para hacer defensa Bueno básicamente pues todo el tutorial de cómo funciona esta máquina ¿no? Aquí como pueden ver amigos ya estoy dentro de la máquina De hecho pues tengo 10 giros gratis Así que vamos a girar una vez para ver qué es lo que sucede Me quedé como what the fuck Esto es real Ah pues efectivamente así se gira Miren amigos a ver Primeramente me da como 30 doritos Ojito con eso me da otro 30 doritos Oye pues la verdad no sé qué estoy haciendo Pero creo que esto funciona así ¿no? Ah mira me dio una electricidad Creo que esto lo ayuda como a mi clan ¿no? Esta es una mamada esto wey Bueno esto sigue avanzando Tenemos más horito Tenemos por aquí más horito Tenemos pues... Bueno me para tocando puro horito ¿no? Ah miren aquí me tocó ya un rayito más Ok perfecto me queda un giro más A ver qué sucede amigos Ojito con eso y... No puede ser amigos ya se me acabaron los giros Tengo que esperar una hora más A ver por lo que tengo entendido amigos Pues aquí nos dice que un giro es cada una hora Es decir si esperamos 10 horas Pues nuevamente podemos tener la barrita llena Para hacer 10 giros gratis Y también podemos conseguir giros inmediatamente Si jugamos partidas de clasificatoria O partidas de duelo de escuadras A ver como pueden ver Pues obviamente lo que nos interesa Serían los premios ¿no? Así que si vamos aquí amigos En ver premios Aquí tenemos la lista de los regalitos Que te estarían dando Donde primeramente tenemos pues La skin de hombre gratis Si amigos esta sería la skin de hombre Que estarían dando totalmente gratis En este evento La verdad pues no está nada mal Es una skin pues bastante simple No tiene nada de efecto Pero pues... Oye pues la verdad que está muy simple ¿no? A ver ya luego de eso Obviamente aquí tenemos pues Fragmentos del cubo mágico Que no viene nada mal También tenemos pues una tablita Tenemos pues un paracaídas Foto de perfiles Orión También tenemos a Kenta Tenemos pues aquí Uy tenemos 50 mil de orito Ey pero eso si está demasiado bueno ¿no? Oye pues a ver Si te toca 50 mil de oro Cuatro veces Que obviamente pues es lo que Probablemente te vaya a tocar Pues ya sería 200 mil de oro Aquí no le gustaría como que Un millón de oro gratis en su cuenta ¿no? No Oye 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 Oya ¿Qué?